Un minuto pasó de la hora 16 en toda la República Argentina. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la pantalla de Canal 9. Arrancamos nuestra jornada informativa desde el lunes 1 de julio, acá en la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. En esta jornada ahora soleada y con mucho viento a la mañana, precisamente, que por lo menos trajo un poco de calma a estas temperaturas extremas que hemos tenido en la ciudad de Río Gallegos en las últimas jornadas. Bueno, antes de arrancar, le vamos a mandar un fuerte abrazo y saludo a Dané, precisamente, uno de nuestros sonidistas que está cumpliendo 31 años de vida, precisamente, no jóvenes, 31 años de vida. Le mandamos un fuerte abrazo y, bueno, le pedimos la torta, seguramente, que va a estar más tarde, que va a estar compartiendo con todos los compañeros de Canal 9. Bien, nos vamos a la pantalla, rápidamente, como dice el señor Mariano Pasos, tenemos cinco décimas de grado sobre cero la temperatura en Río Gallegos, con una sensación térmica de cinco grados, cuatro décimas bajo cero, ligeramente nublado el cielo. Todavía no alcanzamos la máxima de un grado para la jornada de hoy. Bueno, la mínima, obviamente, fue de tres grados. Mañana máxima de cero grados y una mínima de cuatro grados bajo cero. Muy bien, con la información nos quedamos acá en la ciudad de Río Gallegos. Hablamos con Karina Franciscovich, que es la decana de la unidad académica, precisamente, de Río Gallegos de la UMPA. Participaron de un plenario en la provincia de Entre Ríos. También se refiere puntualmente, Franciscovich, a cómo está hoy la situación en la universidad. Se discutieron temas como el sistema de créditos, que es un tema que se está tratando en cada una de las universidades, que tiene que ver con que las universidades, los planes de estudio, no se vean en términos de horas, sino en términos de créditos. Cómo se implementaría, de qué manera, qué es lo que busca, cuáles serían los problemas que se están observando en las universidades que avanzaron en el tema. Otro tema tiene que ver con la internacionalización de los programas, en particular con la innovación de la currícula. Y después se trabajó el tema de la alfabetización, cómo están trabajando diferentes provincias y qué desafío tienen las facultades en estos términos. Estamos teniendo en algunos aspectos situaciones muy similares y en otros no tanto. Entonces, se incorporaron en agenda algunos temas para poder ir trabajándolos en todo este periodo y para sumarnos en esta discusión que se está haciendo a nivel nacional con respecto al tema del sistema de créditos dentro de las universidades. Nosotros desde la universidad no estamos pudiendo, no nos certifican crédito presupuestario con respecto a cargos docentes, no docentes, por licencia, por jubilación. Entonces, ese es un tema que nos preocupa mucho. Y estuvimos consultando con otras universidades cómo estaban atravesando la crisis en estos términos. Y la verdad que hay ahí como cierta heterogeneidad. Hay universidades que han tomado la decisión de igualmente ir certificando y seguir porque se entiende que no tenemos crédito porque el Congreso todavía no lo aprobó. Y hay algunas en menor cantidad que han tomado alguna decisión parecida a la nuestra. Con respecto al costo de los servicios, lo cierto es que nosotros tenemos una diferencia que es por el clima y por cómo se nos acortan los días. Entonces, nosotros contábamos que habíamos pasado de 500 mil pesos a 5 millones y algo y ahora a 7 millones y medio en la anterior factura. Estamos esperando la siguiente y nos tiene como bastante ocupados y preocupados este tema de los servicios públicos porque si ustedes llegaron nosotros a este lugar no podríamos no tenerlo calefaccionado porque no se podrían dictar clases, básicamente. Bien, por último, preguntarle, hablaba de créditos, quizás una forma diferente de encarar la carrera para los estudiantes. ¿Esto se podría aplicar dentro de poco o cómo se está trabajando? Bueno, justamente el desafío que plantea la ANFE y que las facultades que forman parte de esta asociación tienen mucha relevancia en el aporte que pueden dar, plantean que se necesita una discusión profunda y con un análisis, porque no es simplemente una regla de tres simples de pasar tantas horas a tantos créditos, sino de cómo analizar el sistema de créditos en las materias teóricas, en las materias prácticas, para que después de una facultad a otra, cuando un estudiante cambia o quiera tomar de otra carrera o de otra universidad una materia, esté bien concatenado todo y esto no sea algo que en realidad no termine beneficiando al estudiantado, sino que lo termine perjudicando. Entonces, desde la ANFE surgió en el plenario proponerle al CIN, que sería el órgano máximo donde están todas las universidades, dos decanos que sean quienes están trabajando más en la temática para poder sumarse a ver cómo se estaría analizando este tema en particular. Muy bien, con información nos quedamos acá en la ciudad de Río Gallegos. Se está realizando una capacitación para personal de la caja de previsión social. Por este tema hablamos con Giorgio Benigni, que es el subsecretario de la Función Pública en la provincia. Estamos desarrollando una capacitación orientada a lo que es procedimiento administrativo en esta oportunidad para el personal de la caja de previsión social. Es una continuidad de una serie de actividades de capacitación que comenzamos en enero y que tiene tres ejes, gestión pública, procedimiento administrativo y contrataciones del Estado. En lo que es esta primera parte del año, hicimos dos capacitaciones en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En una de ellas asistió el gobernador y los ministros. Luego en el hospital regional para gente de las áreas de recursos humanos. y recientemente en la ciudad de Piedra Buena para la gente que trabaja en ese municipio, en el municipio de Puerto Santa Cruz y también para el personal de los diferentes entes provinciales en esas localidades. En definitiva, estamos de alguna manera haciendo el cierre en esta primera parte del año acá en la Secretaría de Turismo con esta capacitación para la caja de previsión. Es importante el hecho de poder justamente trabajar sobre lo que tiene que ver con la actualización de algunos temas como hemos hablado en su momento, ¿no? Sí, por supuesto. La actualización es fundamental. Hay que revisar nuevos conceptos. Estamos teniendo en la Administración Pública Provincial todo un proceso de modernización con lo que es la firma digital, con lo que es el expediente digital, en fin, una serie de cosas que para conocerlas en profundidad primero tenemos que conocer las normativas que regulan el procedimiento en general. Entonces, de alguna manera, bueno, estos contenidos para actualizar al personal, para profundizar los conocimientos en procedimiento, y bueno, en definitiva, el objetivo siempre es el mismo, asegurar una mejora en el funcionamiento del servicio de la Administración Pública para la gente. Esta capacitación va a durar toda la semana. Dura toda la semana hasta este viernes y el lunes 8 de julio hay una instancia evaluatoria. Muy bien, antes del cierre, volvemos a nuestra pantalla y vamos a conocer cómo está el clima precisamente en la localidad de Los Antiguos hasta ahora. 5 grados, 5 décimas, ¿eh? Con el cielo algo nublado, la sensación térmica 2 décimas de grado sobre cero. Bueno, hemos superado largamente, ¿eh? La máxima que estaba esperada, o estaba prevista, mejor dicho, para hoy, de un grado bajo cero. Bueno, la actual temperatura en la localidad de Los Antiguos, 5 grados, 5 décimas. ¿Qué se espera para mañana a martes? Bueno, la mínima fuerte, ¿no? Una mínima de 11 grados bajo cero con una máxima de 0 grados para mañana en la localidad de Los Antiguos. Punto final para este flash informativo, como lo hacemos habitualmente, nos reencontramos a la hora 17. Muchas gracias.